Bueno, la propuesta llegó como una invitación institucional desde el colegio. Nos llegó como algo que realmente querían que participen porque es algo que nos representa como estudiantes. Es un concurso donde se conmemora la noche de los lápices. Y bueno, fue participar un poco y mostrar que en ese momento los chicos no tenían los derechos. Salieron a luchar por algo que ahora nosotros tenemos gratuito. Y bueno, era también tener en cuenta eso y que fue muy importante. Y pues en memoria a todos ellos que desaparecieron. ¿De qué se trata lo que llevaron adelante ustedes para participar del concurso? Bueno, en una primera instancia uno se tenía que inscribir. De eso era preseleccionada, donde subían tu video a Facebook. La temática, bueno, como dije antes, era conmemorar la noche de los lápices. Entonces elegimos, fue justo la coincidencia de elegir el mismo tema, rasguña las piedras de su ingeniería, donde aparece en la película. Y bueno, era hacer una interpretación donde conmueva y llegue al público. María, ¿y esto a usted le llegó durante este año, digamos, teniendo en cuenta que es todo diferente? ¿Digamos, le llegó a través de la escuela, en la invitación? ¿Cómo lo hicieron? Claro, nos llegó la invitación hace un tiempito, creo que el viernes o el jueves. Bueno, la invitación nos llegó a través de un grupo de WhatsApp, que bueno, la mayoría de los colegios tienen. Nos lo envió el perceptor. Y después, bueno, uno mandaba su video al número de WhatsApp, que estaba para participar del concurso, y quedabas preseleccionada. Cada uno tenía que hacer una interpretación, ¿cierto? Como dijo Lu, que llegue al público. Y estuvo muy bueno esto de hacerlo, me parece también un poco por la red, porque hay veces que uno haciéndolo tal vez presencial no llega a tantas personas. Y por, digamos, haciéndolo por Facebook, llegamos como a más de 2.000 personas, y fue como un número re grande, y mucha gente también pudo ver nuestras interpretaciones y aprender más sobre las noches de los lápices. ¿Es algo que ya conocías, Magalí? ¿De qué se trataba la noche de los lápices? ¿O tuvieron que interiorizarse? Claro, la mayoría de las personas, yo creo que nosotras desde nuestro colegio también, conocíamos las noches de los lápices, habíamos mirado la película, pero también estuvo bueno aprender más y tal vez interiorizarse un poco más, en que la noche de los lápices no fue solo una noche que estuvo en una película, Claro, es un contexto, y que fueron muchos estudiantes que estuvieron en la lucha por el boleto estudiantil, ese 16 de septiembre que desaparecieron estudiantes de La Plata, estudiantes secundarios que luchaban por el boleto, que bueno, como dijo Lu también, que ahora tenemos el boleto gratuito, y que eso también hay que conmemorar, que esa lucha es la que nos trae a nosotros el boleto estudiantil gratuito. Hay que siempre también tener eso en la memoria, me parece. Bueno, Lucía, esto de poder participar, porque con este tipo de concursos, participaciones, lo que se logra es, como decía recién y explicaba Madrid, entender un poquito más de qué se trataba, momentos históricos de nuestro país, en este caso no serán los lápices, pero de todos los eventos. Sí, obviamente que esta manera, que por ahí nosotros estamos más asociadas, la verdad que es una manera de llegar más al público, y creo que también al público joven, que creo que es por ahí el menos consciente, porque la película se filmó hace mucho tiempo, y por ahí no estamos tan relacionados, por ahí la gente grande sí, y bueno, esta manera de Facebook, de ver vía redes, creo que fue algo que impulsó también al llegar a más jóvenes. Gracias. Gracias.